A continuación hablaremos del futuro de Ronald Araujo, del interés de Guardiola en uno de los cracks del Barcelona, de los posibles fichajes de Álvaro Morata y de Fabián Ruiz y de una anécdota de vestuario que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera de las noticias y concretamente hablamos de la renovación de Araujo que está cada vez más cerca. Ronald Araujo entró a última hora en el once del FC Barcelona ante el Valencia en Mestalla, demostrando una vez más su compromiso y entrega con el club. El central culmina contrato en junio de 2023 y su renovación se ha postergado más de lo esperado de forma inexplicable, pues lo lógico hubiese sido finiquitar la negociación en noviembre tras cerrar las extensiones de contrato de Pedri y Ansufati. Indiscutible en la saga culé, el uruguayo es pretendido por los grandes de la Premier League. Y es que la 2021-22 ha sido la temporada consagratoria de Araujo en Cataluña. El 4 ha sido una de las escasas buenas noticias en el duro transitar del conjunto blaugrana, por lo cual su renovación se ha convertido en objetivo primordial, al igual que sucede con Gaby y Nico González. El club plantea firmar un contrato hasta 2027 con una cláusula de mil millones, al igual que se firmó con Ansu y Pedri. Sin embargo, la directiva debe mejorar su oferta inicial de 3 kilos por temporada, la cual fue rechazada por el entorno del jugador. Considerando un buen momento del central y su valor actual de mercado, 35 millones de euros en el transfer market, Ronald espera recibir un contrato cercano a los 5 kilos netos por año, incluyendo variables. Joan Laporta ya habría aumentado las prestaciones iniciales de cerca de 4 millones, pero las partes deberán reunirse nuevamente para ponerse de acuerdo. En 2021, Araujo apenas facturó 900 mil euros anuales, una cantidad muy baja para un defensor con tanta proyección. La próxima reunión entre la directiva y el entorno del jugador se producirá en marzo y se programará. Una vez que el equipo defina su futuro en la Europa League, Ronald apunta a la titularidad del jueves en San Paolo ante el Napoli junto a Gerard Piqué. A pesar de la fragilidad defensiva blaugrana en la liga, la dupla de centrales es la pareja menos regateada en la presente liga. El Barça está obligado a ganar en Italia para avanzar a los octavos de final del torneo continental, tras el empate cosechado la semana pasada en el Camp Nou 1-1. Este año no se aplica la regla del gol visitante, por lo cual cualquier empate llevará al eliminatorio a la larga y de ser necesario a los penales. Más allá de las demoras, el uruguayo está convencido de continuar vistiendo la camiseta blaugrana. En los momentos más difíciles de la temporada, el carácter del charrúa ha quedado de manifiesto, a pesar de su juventud. En Inglaterra, Chelsea, Manchester, United y Liverpool siguen de cerca la renovación de Ronald y no escatimarán para presentar una oferta interesante tanto para el jugador como para el club. No obstante, el central ya le prometió a Xavi que no se marchará de Barcelona y la directiva confía en que, finalmente, Araujo será jugador del club al menos hasta 2027. Antes de Semana Santa, todo debería estar listo. Por tanto, buenas noticias con Araujo. Vamos a hablar ahora de otro de los jóvenes del Barcelona de Nico González y es que Pep Guardiola está interesado en él. El Dream Team del Barcelona ya es toda una realidad. Futbolistas de la talla de Pedri, Nico, Ansufati o Gabi siguen asombrando a toda Europa. Partido tras partido y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los grandes conjuntos del viejo continente. Es por ello que, tal y como apuntó The Sun, el Manchester City le sigue de cerca la pista a Nico. El joven canterano culé renovó recientemente hasta 2024 con el equipo y, además, fue inscrito como jugador de la primera plantilla. Además, uno de los nuevos cambios económicamente hablando fue la inclusión de una elevada cláusula de rescisión. Un total de 500 millones de euros, precisamente puesto con la idea de alejar a los llamados clubes-estado de un posible fichaje. Pep Guardiola es el principal valedor para que la operación se lleve a cabo. Además, guarda una estrecha relación de amistad con el padre de Nico, algo que podría unir ambas partes hasta llegar a un buen puerto. No obstante, ninguno de los dos conjuntos ha dicho nada al respecto. Dejamos el interés de Guardiola en Nico y vamos a hablar de Álvaro Morata, que espera que el Barcelona se pronuncie sobre su posible fichaje. A pesar de que el nombre de Álvaro Morata fue una de las peticiones del entrenador Xavier Hernández para el mercado invernal, la operación no terminó concretándose. De hecho, la Juventus, donde se encuentra como cedido, le había dado luz verde para marcharse. Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo con el dueño de su ficha, el Atlético de Madrid, por lo que todo se resolvería en verano. El delantero tiene el deseo de volver a la liga, por lo que estaría atento a cualquier pronunciamiento por parte del FC Barcelona, pero hacerlo seguirá vinculado al equipo de Turín, que ahora sí tiene la disposición de hacer efectiva la opción de compra acordada con el Atlético al momento de acordar el préstamo tras la temporada 2019-2020 para un segundo ciclo como bianconero. Aún así, el equipo italiano solo activaría esta posibilidad en caso de que los colchoneros bajen sus expectativas con respecto al coste de su traspaso. En total, la cifra máxima que estarían dispuestos a pagar sería de 15 millones de euros, de lo contrario, estaría retornando al Wanda Metropolitano sin figurar en los planes de Diego Pablo Simeone, por lo que sería puesto en venta. Si bien todo apuntaba que el fichaje de Dusan Blaovic con la vecchia señora apartaría de la acción al atacante madrileño, este aún está viendo minutos en el equipo del norte de Italia, donde se ha ganado la confianza del entrenador Massimiliano Allegri, quien le ha permitido seguir viendo acción sin que la llegada del serbio suponga un obstáculo para Morata. Álvaro Morata se encuentra en su penúltimo año de contrato con el Atlético de Madrid, que espera ingresar algo de dinero a sus arcas con su traspaso. El Barça sería el destino preferido del futbolista, por lo que espera que el club fije su posición cuanto antes para definir qué acciones tomará. Seguir en la Juventus ya como ficha bianconera o poner rumbo a la ciudad condal. Entre tanto, el Arsenal también se ha interesado en su fichaje. Otro de los jugadores que interesa al Barcelona de cara al futuro es Fabián Ruiz, que tendría un precio de risa tanto para Barcelona como para Real Madrid. Fabián Ruiz es uno de los jugadores que más opciones tiene de cambiar de aires a lo largo del próximo mercado de fichajes, toda vez que el Internacional Español de 26 años habría tomado la decisión de no renovar su contrato con el Nápoles, el cual finaliza el 30 de junio de 2023. Siendo por tanto esta la última oportunidad que tendrá el conjunto Partenopeo para hacer caja con el traspaso de un jugador que es desde hace tiempo un objetivo destacado del Real Madrid y Barcelona. Ante este escenario, el Nápoles se ve obligado a reducir notablemente la cifra de traspaso de Fabián, la cual estuvo cerca de los 80 millones de euros hace poco más de un año, aceptando, según desvela en el día de hoy el diario ASS, una cantidad próxima a los 20 millones de euros para dejar salir al final de temporada al futbolista español, que en su momento llegó procedente del Real Betis a cambio de 30 millones, recuperando, por tanto, el conjunto italiano gran parte de la inversión realizada en su día. Fabián Ruiz es desde hace tiempo uno de los mejores centrocampistas de la Serie A italiana, teniendo un rendimiento más que notable que, como decimos, no ha pasado desapercibido para el Real Madrid y Barcelona, así como otros grandes europeos de la talla del Inter de Milán o Arsenal, en una puja masiva a la que el Nápoles le ha puesto precio de salida, y en la que veremos quién se lleva el gato al agua con un Fabián Ruiz, que será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado estival de fichajes. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota de vestuario, tras el último partido del Barcelona en Mestalla. La victoria ante el Valencia supuso una gran alegría en el vestuario del Barcelona, tanto es así que se habitió la enhorabuena a cada uno de sus futbolistas en Mestalla, con especial atención a algunos protagonistas. ¿Ves? Hay que chutar, le dijo a Pedri que disparó en el cuarto tanto del Barcelona, una jugada en la que hay cierto debate sobre si el gol es de El Canario o de Aubameyang, en quien toca el balón para despistar a Mamardashvili. Xavi también abrazó a Aubameyang, héroe de los culés en el Mestalla, y se rió con Jordi Alba. El buen ambiente reina actualmente en el equipo azulgrana, que está reencontrándose en un 2022 excelso en Liga. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!